Buenos días, les comparto un formato de control de planificaciones de matemática dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. En la parte superior escriben los datos informativos de su unidad educativa. Aquí van a escribir el nombre del director de área, sus dos nombres y dos apellidos, la revisión que va a ser para docentes jornadas matutinas y expertinas, si en caso lo tiene área de matemática, asignatura de matemática, fecha, año lectivo, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Este documento es para control de planificaciones del director de área, por ejemplo, del área de matemática. Aquí van jornadas matutinas, jornadas expertinas, docente, escriben los nombres de docentes, los cursos, los paralelos, y van ubicando aquí un visto, sin caso presentó el primer trimestre, el segundo y el tercero, y la firma el docente. Lo mismo sucede con una jornada expertina. Por último, firma el director de área, vicerector, vicerectora, rector, y rectora. También se lo dejo en el link de la descripción de este video. ¡Gracias! ¡Gracias!